La aspirante a diputado por el Partido Nacional de Honduras en Francisco Morazán, Cosette López, afirmó que es víctima de discriminación, ya que los reconocidos líderes de este instituto han realizado en su contra procesos irregulares con el fin de que no gane la diputación por salir en los cuadros del ex precandidato presidencial Ricardo Álvarez. Efectivamente, sí he sentido algunas alteraciones en el orden normal de cosas que deben acontecer para una candidata. Sin embargo, hay cosas que se rumoran, que son sumamente molestas, que entorpecen el trabajo y que no convocan a una verdadera unión dentro de un partido. Por su parte, el veterano Osvaldo Ramos Soto es del criterio que los problemas del Partido Nacional se resuelven hablando, y eso se hace en la casa, y no de manera como lo ha denunciado la aspirante. Si hay algún problema, para eso está el partido y para eso está el candidato y todo el tingado de operadores del partido que está manejando esta campaña electoral. Los temas internos de cada partido deben resolverse en casa. A pocos meses que se realiza el proceso electoral y que las campañas políticas culminen en Honduras, este tipo de denuncias ponen al descubierto las inconformidades de los militantes del Partido Nacional, quienes han recurrido ante los medios de comunicación para desahogarse. Para Once Noticias, Julio Meléndez.